Buenas noches, vamos a pasar con el Like Word, el segundo ejercicio de la introducción a HTML. Es sencillo también, nos pide que pongamos un párrafo. Básicamente lo conseguimos de esta manera. Tenemos varios tipos de etiquetas que podríamos conseguir para ponerlo con varios formatos, más grande, más pequeño, negrita, pero esta vez vamos a hacer uno sencillo y mediante la etiqueta P vamos a meter lo que queramos. Entonces, cerramos y comprobamos. Y aquí lo tendríamos.